Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. Y vamos a preguntarle a la gente si se acuerda de ese primer día de clases cuando no te conocías a nadie y tenías que hablar con quien se dejara. Todo el mundo tiene memoria de algún primer día de clases, ya se acuerdan a la primaria, a la secundaria, a la prepa, o cuando empezaron a ir a la universidad. Es bien divertido, la verdad yo no podía dormir, así que le voy a preguntar a la gente si ellos pueden dormir. Y pues bueno, vamos a investigar qué lleva la gente a la escuela el primer día, que no se les puede olvidar, y todo lo relacionado con este regreso a clases. ¿Te acuerdas de tus primeros días de escuela, así cuando estabas en la primaria, en la secundaria y eso? Sí. Sí, claro. Pero hacía harto. ¿Qué haces una noche antes de que tengas que entrar a la escuela? Ver los pendientes que me faltan. Ver las caricaturas. Preparo mis cosas, mi ropa. Te dejabas listos tus cuadernos, tu mochila, tu uniforme. La como mis cosas, mis útiles, pues veo qué ropa me voy a poner. Pensar en como que uno no quiere ir. Porque es ese sentimiento de que no queremos regresar a la escuela, la que hacías en vacaciones, que era padre, que ya no podías hacer. Pues digamos, dormir hasta tarde, jugar. Pues arreglo mis cosas, me pongo nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué te pones nerviosa? No sé, es como algo nuevo. ¿Y si puedes dormir? A veces. Sí. No. Sí, claro. Es imposible dormir, te vas despertando cada hora. Nos hemos encontrado puros chicos que siguen estudiando, eso está bien padre porque tienen muy fresco lo que es el regreso a clases y seguramente están disfrutando bastante de sus vacaciones y no quieren que se acaben y tener que volver a ese primer día. Pero bueno, la verdad es que ha estado bien divertido lo que nos están contestando. Sobre todo, estamos comprobando que nadie puede dormir igual que yo. ¿Qué haces el primer día? ¿A quién le hablas primero y así? Ah, pues a la gente que ya conozco. Eh, no, pues uno intentaba como los que estaban así desubicados también como uno, entonces uno pegarse ahí. Pues es que no soy de qué hable, o sea, me hablan y ya. A mis amigos. Sí, a una chava que estaba fuera del mismo salón. ¿Te acuerdas de algún profesor así divertido? Este, no, todos mis profesores eran muy estrictos y muy cerrados. O sea, hay varios que son muy, muy buenos, hay otros que no, no me caen. Cuando les preguntamos a las mujeres que no se les puede olvidar el primer día de clases, está bien divertido lo que me contestan, chequen. Oye, ¿y qué no te puede faltar en tu mochila o en tu bolsa el primer día de clases? Cosméticos. Pues creo que sí, la cosmetiquera. El labial, el perfume y plumas. A todos nos mueve una fibra nostálgica el acordarnos de nuestros primeros días de clase, el acordarte de esos primeros amigos que hiciste, de esos maestros que tuviste en la escuela que marcaron tu vida. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Cuéntenme después cómo les fue en su primer día, a quién conocieron, platíquenmelo todo. Nos vemos la próxima, no se olviden de seguirse en nuestras redes sociales y por supuesto de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Nos vemos la próxima.